Procesamiento rápido, casi automatizado, de ADN. Filadelfia, encabeza una revolución en la resolución de delitos. Durante años, cuando la policía quería saber si el ADN de un sospechoso coincidía con alguna prueba obtenida en la escena del crimen, enviaba la muestra a un laboratorio externo y debía esperar alrededor de un mes para recibir los resultados. La estación de policía de Ben Salem se convirtió en la primera del país en instalar una máquina de análisis de ADN rápido. Que brinda resultados en 90 minutos y los mismos policías pueden operarla. Desde entonces, cada vez más corporaciones policíacas de Estados Unidos, han comenzado a operar máquinas similares para analizar ellos mismos el ADN. El futuro de ciencia ficción en el que la policía puede identificar con rapidez a los asaltantes y asesinos gracias a latas de gaseosas desechadas y colillas de cigarrillos ya es una realidad. El presidente estadounidense, Donald Trump, aprobó la ley de ADN rápido que, a partir de este año, les permitirá a las estaciones autorizadas de varios estados conectar sus máquinas de ADN rápido a CODIS, la base de datos nacional de ADN. Se espera que la toma de huellas genéticas se vuelva tan rutinaria como la tradicional toma de huellas dactilares. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.